El próximo año en el que cumple una década el Buen Fin, va a ser el décimo aniversario, poderle imprimir no solamente mejoras, sino garantizar la pervivencia de este programa en el tiempo. De acuerdo a la información que tenemos de las cámaras de comercio participantes, y aquí es importante señalar que hay 900 ciudades en el país con cámaras de comercio, 256 con cámaras con todos los servicios y 650 delegaciones, el Buen Fin transcurrió sin incidentes mayores y con la participación constante de consumidores, quienes mantuvieron una afluencia de alrededor del 20 por ciento mayor que en 2018, en los centros comerciales, las tiendas departamentales y en los principales establecimientos de las ciudades. Las cámaras afiliadas a Concanaco reportaron que el comportamiento de las ventas fue al alza y se incrementó considerablemente por la inclusión de nuevos giros con los que contamos en esta ocasión. Esta información indica que para la meta prevista de que tuviéramos un aumento del cinco por ciento y llegáramos a 118 mil millones de pesos fue rebasada la expectativa y con datos, estos datos preliminares podemos afirmar que se rebasó el siete por ciento, de manera que que las ventas fueron por encima de los 120 mil millones de pesos. Gracias. 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 Gracias.